Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Flores Neitinger. Buenas noches, mi nombre es Ana Izquierdo, representante de la Facultad de Ciencias Biomédicas Carrera de Enfermería. Esta parece una frase para ponerla de encabezado en cualquiera de nuestras fotos, pero en realidad es mucho más que eso. Esta frase engloba toda una profesión, engloba un juramento, que más allá de ofrecer un trabajo, ofrece un servicio. Es el enfermero el nexo entre paciente y médico, autoridades, familiares y demás profesionales. Sin desmeritar la valiosísima labor de otros profesionales, es el enfermero quien está en la cabecera del paciente, es el primero en actuar ante cualquier problemática y controla su evolución. Nuestra profesión, colegas y compañeros, va más allá de colocar unos inyectables o hacer solo la toma de presión. Nosotros estamos encargados del paciente. Profesionales con más experiencia nos recomiendan no ser tan sensibles para evitar el sufrimiento de la pérdida, pues nosotros estamos condenados a celebrar la vida con cada parto que asistimos y a sufrir la pérdida con cada paciente que parte. Nos han formado para trabajar con lo poco o lo mucho con que se cuenta. Hemos sido ingenieros de la salud, trabajando en lugares recónditos e inaccesibles con tal de cumplir con nuestro juramento. En esta pandemia, hemos visto caer enfermeros como moscas, pues han sido los únicos que mantuvieron el contacto con las personas. En la antigüedad, una mujer, Florence, tomó las riendas de todo y peleó una guerra donde su labor de enfermería redujo la tasa de mortalidad hasta un 40%. Hoy, nuevamente, los enfermeros nos enfrentamos en una guerra donde tenemos que hacer nuestra labor. Comparto con ustedes una vivencia personal. Un momento de agonía donde un hombre muy sabio me dijo Jesús está en toda aquella acción que hacemos por el prójimo sin esperar nada a cambio. Jesús está en aquel paciente ancianito que atendimos cuando él no contaba con una familia que pueda reclamarnos un trabajo mal hecho y aún así lo hemos hecho bien. Él está en ese paciente neonato que atendimos como nuestro propio hijo a pesar de jamás haber parido. Él está en esa embarazada adolorida que atendimos con compasión a pesar de todas sus pasteletas y gritos. Él está en aquellos familiares desesperados del paciente accidentado que atendimos con paciencia porque comprendimos su angustia. Nos han tratado de secretarios, preparadores de mate, redactores de recetas, mensajeros, papeleros y no es sino hasta el día de hoy donde realmente se ve lo que podemos hacer. Lidiamos con la muerte día a día y tuvimos que esperar a enfrentarnos con ella cara a cara para valorar el trabajo de quienes lidian con la muerte todos los días. Por esto y por más, insto a mis compañeros y colegas a buscar ser siempre mejores cualquiera sea la carrera que abrace. Busquemos ser siempre mejores. No tenemos que ser mejores que nadie porque no es una competencia. Solo tenemos que ser mejores de lo que logramos ser hasta este momento. Entonces, no queda nada más que ser agradecidos y mejores que ayer. Muchas gracias.